Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con Gerard Piqué Yo les dije a ustedes hace la última lectura, les dije a ustedes de Gerard Piqué Este hombre se va a ver metido en un enredo Yo les decía aquí no terminan los líos para Gerard Piqué, espérense Yo les dije a ustedes, espérense Espérense porque lo que le viene a Gerard Piqué en próximos días va a ser bien complicado Su imagen, vean ojalá el último video relacionado con este hombre Su imagen se va a ver metida otra vez en un escándalo más Y así ha sido Por eso les he dicho a ustedes, no hay que tener miedo con respecto al 20 de noviembre Y me equivoqué diciendo que el tema de la entrega de los premios que se avecinan Para nuestra querísima Shakira, los premios Grammy están fijados para el 15 No sé por qué tenía metido en la cabeza, es para el 16 Ya lo saben ustedes, me corrigieron Gracias amores míos, discúlpenme si no contesto Discúlpenme si a veces no le coloco a todos esos comentarios hermosos Un like, yo soy docente, estoy terminando ahorita trimestre y no alcanzo a colocar los likes Pero que veo los comentarios hermosos que me hacen claro que sí Que siento ese apoyo maravilloso de ustedes Comunidad divina, somos ángeles, pero por supuesto que sí Bueno, entonces miren Una circunstancia que tiene que ver con algo que yo ya he venido vaticinando Y les decía, viene una circunstancia compleja relacionada con Gerard Piqué Lo que le viene va a ser complicado, ustedes van a saber Hay por redes sociales que le viene algo bien negativo Bien complicado a Gerard Piqué Que tiene poder, miren ya se los he dicho Una persona me dice, ay Xiomara pero cuál poder Y luego usted dice que se está quedando sin plata, que no tiene dinero Pero cómo así que si tiene poder para entrar a mirar y con otras personas Sabotear la entrega, los premios que se le entregan O que se le debieran entregar a Shakira Miren que Laura Fahm lo ha dicho El hombre tiene una cantidad de poder Es más, él mismo lo ha dicho, se ha atrevido a decir que en el futuro quisiera ser Quien lleve las banderas del Barcelona, ¿no es cierto? Del Barça Así que vean ustedes que él maneja bastante poder Poder así bien complejo, bien tenaz Algunas personas me han dicho, se me, pero venga Es que Clarachía es una mujer de la nada, salida de la nada Es una cabaretera, los papás de Clarachía no son nadie Qué pena con ustedes No es así La mamá y el papá de Clarachía son abogados Quiero que investiguen, muy juiciosos Quienes de pronto me han dicho esto Acerca de Sara Sara es una empresa súper reconocida Aquí en Colombia ya ha llegado Y tiene que ver con ropa, ¿no es cierto? La marca Sara Averigüen cómo se creó, cómo funciona Sara en España Y quiénes hacen parte de este emporio de Sara Para que, pues, veamos que Gerapique tampoco se iba a meter Digamos que buenas a primeras con una cabaretera Eso es algo que me han indilgado, que me han señalado Que me han dicho, cómo así, no sé qué Y además ese hombre si no tiene plata Cómo va a tener, cómo va a mover Cómo, con qué poder va a ser Claro, es que no solamente la plata A veces se convierte en rosca Uno puede, tristemente en este mundo Ustedes se han dado cuenta como político O desde la misma corrupción Entrar a venderle su alma al diablo Diciendo, listo, tú me haces ese favor Y yo te hago un favor a ti en otro, en otra, en otra área Tú dices esto y yo también hago esto ¿Ven? Ese es el poder que maneja este hombre Que ha venido manejando Pero miren que hay una situación bien compleja Yo les decía a ustedes que En los últimos días, en los últimos tiempos Yo les decía, esperen Esperen porque la prensa misma no lo va a decir Los medios de comunicación mismos van a saltar A decir algo negativo que le viene a Gerapique Y así mismo fue, miren este escándalo tan tengas Un escándalo de proporciones inimaginables Y es el tema de las mamarazis, bueno mamarazis como sean Que han venido a hablar de Gerard Piqué Y lo han venido a traicionar Después de que decían que no, que divino Que la relación perfecta con Clara Chía Que la familia, todo, que Shakira de lo peor Cuando se ha hecho este montaje tan ruin En el que incluso se han traído bailarinas Empleados de la mentira Una cantidad de personajes a hablar mal de Shakira Que ni siquiera conocen a Shakira Y que según ellos la conocieron Y que trabajaron con ella Y que bueno, no sé con una cantidad de circunstancias Es más, miren que la situación ha sido tan complicada Que hasta Carlos Angelotti Que ustedes saben que ha sido un hombre Demasiado importante para los que saben Del tema del deporte Que ha manejado equipos Pero súper, 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 súper Digamos, ganadores como el Real Madrid Viene a taparle la boca también a Gerard Piqué Por su imprudencia, ¿no es cierto? En estos días en una entrevista Así que uno dice Hasta el mismo Carlos Angelotti Le dice a Gerard Piqué Bueno, es que él realmente anda en su mundo Él vive en su mundo Y no es el mundo de los madrileños Miren como lo calla él también Carlos Angelotti Entonces, complicado lo que le viene a Gerard Piqué En esta época, en este presente Ahora, yo les decía El tema de la Champions De la revelación que hace Carlos Angelotti Con respecto a este tema Pues es un tema bien complicado Porque no lo está diciendo cualquier persona Lo está diciendo Carlos Angelotti Y aparte, el tema de la Kings League Aquí en Colombia ¿Qué le está pasando a la Kings League Aquí en Colombia? Nada El tema no es tan fácil Así que este hombre viene con una cantidad De cosas inconvenientes Bastante, bastante complicadas Bastante difíciles Bastante densas Así que viene la Carta de la Protección Para nuestra hermosísima Shakira Y la Carta de la Protección Es una Carta de la Protección Es una Carta de la Protección Que se convierte en armadura Poderosa Que protege a Shakira De todo mal Y peligro Y que proviene De las energías amorosas De entrada de su familia De sus padres Y de una persona Que está haciendo las cosas bien Y es Shakira Isabel Mebarac Ripoll En este presente Entonces viene la Carta de la Protección Y esta Carta de la Protección Nos está diciendo Que este hombre ha querido venir A decir en entrevistas Ciertas cosas Que incluso hablan Sobre el tema de la sexualidad Y cómo se mantenía su sexualidad En el pasado Y ahora cómo se mantiene En el presente También hablando De una mujer Que dice claramente Que se siente Terrible Que se siente Contra las cuerdas Cuando Jordi Martín Ha hecho publicaciones De ellos dos Increíble Él también viene a hablar De la sexualidad De su mujer Es increíble Entonces Muchas cosas Que vienen hoy A destapar Esta olla podrida Todavía más podrida De lo que uno podría Llegar a imaginarse ¿Por qué Laura Fá Pudiera estar En esta época En este presente Dándole la espalda A Gerard Piqué ¿Por qué esta mujer Viene A decir Todo lo que dice Pero así Votó el veneno Pero de una manera Increíble Después de que el veneno Lo tenía Dirigido hacia Shakira Es increíble Algo tiene que estar pasando Para que la prensa española A partir de No toda la prensa española No La prensa española Comprada Por Gerard Piqué Hay prensa española Divina Maravillosa Que viene a apoyar A Shakira De una manera increíble La prensa española Comprada por Gerard Piqué Empieza A difundir Una información O por lo menos A hacer unos comentarios Que lo dejan Muy mal parado Y empiezan O provienen A partir de Las mamaraxis De las mamarrachas Como sea De Laura Fá Y compañía Viene la carta De la sabiduría Y esta carta De la sabiduría Tiene que ver Con un Gerard Piqué Que la verdad Debe pensar En este presente Que el tiro Le ha salido Por la culata Esa entrevista En la que está Acompañado por Jordi Otras más Otra más Más adelante En la que él habla Sobre que la verdad La verdad No tiene mucho Que decir Porque pues Si él dijera El 10% De lo que Es la realidad Mejor dicho No Terrible Esta carta Le está diciendo A Gerard Piqué Que no está actuando De ninguna manera Con sabiduría Esta carta Le está diciendo A Gerard Piqué En este presente En este ahora En este hoy Que uno debe Reconocer La verdadera sabiduría A la hora de actuar A la hora de ser A la hora De uno hablar ¿Qué significa? Que en el futuro Este hombre Le va a tocar Reconocer Que hay circunstancias Que no puede tapar Que no se puede tapar El sol con un dedo Y que le toca Aprender A agachar la cabeza Y preferible Que se esté calladito Porque calladito Se pudiera estar viendo Más bonito Porque lo que dice Está tentando Ahorita Contra él mismo En este momento De este 10% Que le está cobrando La Urafa Que le está recibiendo Y le está facturando Le está pasando facturas Se la está tirando Por la cara Ahorita a Gerard Piqué Es que es increíble Es increíble Yo decía No puede ser Miren Que se cumpla tan rápido Lo que yo les decía Yo les decía Lo que viene Ahorita le viene Un escándalo Al tenaz Y miren Ahí está ese escándalo A Gerard Piqué Una persona Que no ha aprendido A ser humilde Gerard Piqué ¿En qué momento Va a aprender Él a ser humilde? ¿En qué momento Gerard Piqué? Viene esta carta Esta carta le dice Encuentra el camino Porque lo tiene perdido Gerard Piqué Desdibujado totalmente Desdibujando Y desdibujando La imagen La imagen de su También desdibujada Consorte Al hablar de la sexualidad De ella Esta carta Habla sobre Encontrar el camino Y aquí Miren esta carta Tan tenaz Esta carta Le está diciendo La vida El universo El cosmos Los ángeles Los arcángeles A Gerard Piqué Después de estas entrevistas Es peor Es peor Que con la que Venía él Trasegando ¿Y por qué es peor? No solamente Por la entrevista En sí Que es bastante Vacua Superficial Es por lo que Viene detrás También Y es esta Mujer Laura Fá Casi que Contestando Y diciendo Una cantidad De cosas Que lo ponen A él En la palestra Pública Así que Esta carta Nos está mostrando Que Gerard Piqué En este momento Está súper perdido Está perdiendo Definitivamente Los papeles Los papeles Como El jefe Como el líder Como el dueño De la Kings De lo que sea Está totalmente Dibujada Una persona Que no es capaz De agachar la cabeza Y de aceptar Que ha cometido Errores en el pasado Es una persona Que Pues En general Puede estar viviendo Las cosas Que está viviendo Gerard Piqué En este preciso momento Y es la humillación Pública Viene la carta De la herencia Y fíjense ustedes Que esta entrevista La está dando A pocos días Del 20 De noviembre Y la está dando A pocos días Del 16 de noviembre Que es un día Que ya sabemos Y en la lectura Anterior Les decía Que Shakira Va a ser como La leona En esta presentación Que va a ser Una cosa increíble Y que curioso Que él viene a hacer Esta entrevista A pocos días Del 15 ¿No es cierto? Y a pocos días Del 20 Una cortina De humo Que para nada Le sirve Porque el humo Se expandió Se fue Y hay total claridad En este presente Gerard Piqué Viene la carta De la herencia Y esta carta De la herencia Para Gerard Piqué En este presente En esta época En este hoy Nos está mostrando Que definitivamente Las personas Los seres humanos Todos estamos Dotados De una espiritualidad Que es nuestra Esencia verdadera En la vida Y que es importante Que uno tome Su rol Y lo traduzca En su comportamiento Cotidiano Como hijo de Dios Así que esta herencia De amor De verdad Y de paz Con uno mismo Es una herencia Que ojalá Que él tome En algún momento Sobre todo Con respecto a sus hijos O si no Los va a terminar Distanciando Cada vez más A propósito De él venir a hablar En las entrevistas De sus hijos O sea que aquí Es como si tuviera En este momento Y por energía Se los digo El Cristo De espaldas De Arar Piqué Que les decía yo a ustedes En una anterior lectura ¿Será que este hombre Está obsesionado Con Shakira? ¡Ay Dios Santísimo! ¿Será que el hombre Está enfocado Todos los días En viendo El contenido Que saca Shakira? Obviamente que sí Por eso Miren que Laura Fah Dice algo Que es la lógica Que nosotros Hemos estado diciendo Siempre Y es que Él dice que Él no está pendiente Pero él está pendiente De todo lo que ve Y de la misma manera Él contesta Contesta con otras personas Comprar La señora Que supuestamente Fue bailarina El señor Que supuestamente Hizo La señora Que trabajó Con Shakira Cuando esta gente Ni siquiera Es conocida por ella Este tema Es un tema Muy complicado De Gerard Piqué Que aparte De las estafas Que aparte De las circunstancias Que le vienen A él Que entrañan Un pérdida de dinero Pues le están jugando Bastante 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 Mal O sea Pasó de traicionar A ser traicionado Así que Grabe lo que estamos Bien Lo que estamos viendo Entonces ¿Qué significa? ¿Por qué? Y pregunta ¿No? De entrada Saca la lectura De Gerard Piqué Ustedes saben Que nosotros Siempre le hacemos Seguimiento al hombre ¿Por qué? Porque detrás De ese seguimiento A Gerard Piqué Pues obviamente Que está nuestra Shakira Isabel Mebarak Por eso Entonces vamos a mirar En este momento ¿Qué puede estar pasando Con él? ¿Qué puede estar sucediendo Con Gerard Piqué En esta época En este hoy En este ahora ¿Qué está pasando Con este hombre? ¿Por qué Laura Fá Viene A Desprestigiar Cuando anteriormente Este hombre Para Laura Fá Y para su otra Compañera Lorena Yo no sé qué Pues Él era un dios Prácticamente Y se defendió Muchísimo La imagen De él Y de su familia Pero sale Esta mujer Diciendo Que cuál callar Que cuál Superioridad moral De este hombre Que era un mentiroso Que maltrata La prensa Que la información Que ellos pudieran Estar regalando Relacionada Con Gerard Piqué Puede ser Bastante Dañina Para los más Cercanos A Gerard Piqué Entonces Tremendo Los españoles Se le han volteado La prensa española Comprada por él Se le empieza A voltear A partir de Laura Fá Y por qué Y por qué Vamos a mirar Qué está sucediendo Por qué Hace esto Ella De cuando Acá Ella empieza A voltear Las cartas No sabemos Si a favor De Shakira Pero por lo menos Empieza A develar A un Gerard Piqué Como nosotros Ya lo sabemos Pero Desde ellos mismos A mostrar Que ese 10% Del cual Él habla Pudiera llegar A ser una información Súper Hiper Mega Dañina Yo les he dicho A ustedes Y siempre Lo recalco Que Hay información Bastante turbia Relacionada Con él Relacionada Con Clara Chía Relacionada Con todo lo que sucedió Antes de que ellos Se separaran O sea La turbiedad Que entraña Esta separación No es cualquier cosa No es una separación Del común Normal Bueno Me puso los cuernos Me separé Ya No es una separación Que tiene allí Su guardado Como se dice Aquí en Colombia Por eso pues El tema Es bien complicado Vamos a mirar Qué es lo que está pasando Qué es lo que está sucediendo Viene la carta del 10 Del Arcángel San Gabriel Para decirnos En este presente En este ahora Con respecto a Gerard Piqué Que demasiado trabajo Demasiado esfuerzo Para complacer a Gerard Piqué Llega a un punto De decir No más Nosotras O sea Laura Fá Y su amiga Complacemos De todas las maneras Posibles a Gerard Piqué Le tapamos Ocultamos información Para complacerlo Y complacerlo ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué pasa? Hay una platica ¿No es cierto? Hay una platica Por debajo de la mesa Eso no es tan sencillo Y no solamente Hay una platica Porque yo les decía No solamente Todo se arregla con plata Hay muchas circunstancias Hay muchas circunstancias Que se arreglan Con favores personales Con favores políticos Con favores deportivos Con favores de toda índole Así que necesariamente Así como que el tema De la plata Cuando una persona Es tan poderosa Como Gerard Piqué Y su familia Lo ha sido en el pasado Pues se hacen Es cruces Cruces de circunstancias Cruces de favores Y cuando esos cruces De favores no se dan Empieza una de las partes A decir Ah, no me ayudó No me tuve en cuenta No hizo No cruzamos favores Entonces ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a decir La verdad Ahora sí voy a decir La verdad Laura Fa Complicado Complejo Porque bueno Valiente Para decir Después de que Ha sido una de las personas Que más lo ha defendido Hay que decir Que es valiente Pero En todo caso No prestarse Para las circunstancias Como ella misma Lo ha afirmado Y después decir Que esto Pues Obedece A Personas Que han querido Limpiar su Imagen Y que después Pues Han visto Que no estuvo bien Limpiar su imagen Entonces Tampoco la deja Ella bien parada Tampoco la deja Ella bien parada Porque ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Si eres periodista Si eres comunicadora social Si eres una persona Que se supone Que de la ética Debe trabajar Para informar Y no para desinformar Entonces Es complicado ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Y qué acontece? Aquí viene arrepentimiento Porque es que Aquí estoy viendo Que él las ha traicionado De otra manera A ella A su compañera Y a algunos personajes Que hacen parte Del entorno De quienes Por muchas circunstancias Económicas Políticas Deportivas Se han quedado A defender A Gerard Pique De lo indefendible Entonces Viene la carta Del arrepentimiento Y esta carta Del arrepentimiento Por parte De esta mujer Tiene que ver Con que definitivamente Por vuelvo Le repito Hay traición Él A ella Y a su equipo Y no solamente A su equipo Sino que estoy viendo Que a otro grupo De personas Los ha traicionado Los ha traicionado Y les ha dado La espalda Entonces ella dice Como nos ha traicionado Y nos ha dado La espalda Nosotros vamos a hacer Exactamente lo mismo Con él Viene el arrepentimiento Viene el arrepentimiento Para Laura Fa Diciendo La verdad Que equivocación Lamento Lamentamos haber Hecho esto Y en el futuro Lo que nosotros Vamos a hacer Definitivamente Es decir las cosas Por su nombre Y decir las cosas Como son Esto le va a traer A ella perjuicios En el futuro Más adelante Puede existir Una persona Que la pueda Entrar a contravenir Vamos a mirar Si eso pasa Pero en realidad Esto es lo que está pasando Esto es lo que está sucediendo Esto es lo que En este momento Se puede estar viendo Allí como Un tema Digamos Que ha generado Esta turbiedad Viene esta carta Y viene la carta De los amantes Ustedes dirán Esta carta de los amantes Que tiene que ver Con Laura Fa Que tiene que ver Con Gerard Piqué Que tiene que ver Con las mamarazis Con las mamarrachos Mamarazis Lo que sea Que tiene que ver Porque esta carta De los amantes Viene a ser parte De este tema Les voy a decir algo Aquí hay algo Que es gato encerrado Y que es un tema Bien complicado Y es que es como Si existiera Un vínculo sentimental Un vínculo Que tiene que ver Con amantazgo Relacionado con La prensa española Que repito No es toda Por favor No me malinterpreten Sino la prensa española Que se ha prestado Por a los favores De Gerard Piqué En donde Han habido Favores sexuales En donde Han habido Favores íntimos Y en donde Ha habido también Incluso Sentimientos de por medio Por parte Por lo menos De una mujer O de alguna persona Dentro del contexto De la farándula O dentro del contexto De la comunicación Allí En este Digamos En este sector De personas Que salen a hacer comentarios Aquí han habido Circunstancias Han habido favores Y han habido Enamoramientos De momento Decisiones que se han tomado Con el corazón Decisiones que se han tomado Con el corazón Donde han habido Compromisos profundamente afectivos En donde El poder del amor Así como la canción De Shakira Lo ha dejado Una veces Como que ciego Sordo Etcétera Etcétera Es lo que estoy viendo Dirán Uy si hombre Pero esto está candente Esto está caliente Como así Ni yo misma Ni yo misma Lo puedo creer Lo que estoy viendo Ni yo misma Lo puedo creer Por ahí Va el agua El molino Y no solamente Por ahí Lo que les decía Traiciones Ellos pensaron Unas circunstancias Y se dieron otras Pero fíjense Que por ahí También en el caminito Hay una situación De traición Traición emocional Traición afectiva Relacionada con Gerard Piqué Entonces Mijito Usted quién sabe En qué Lidos Estuvo metido Y en qué favores Supuestamente Se entró A A Asegurar De ciertas cosas Que no iba a cumplir Entonces mira Ahí están Las consecuencias De los actos Gerard Piqué De actuar Con inmoralidad Viene esta carta Que es una carta Que me parece De lo más divina De lo más linda En este presente Y tiene una Una emoción Usted sabe que El lunes Obviamente sin falta Viene la lectura Para nuestra Shakira Pero viene esta Esta carta Que habla Sobre Shakira Y la reina La reina El Arcángel Ariel Una mujer madura Práctica Generosa Y feliz En este presente Así como les decía Tenga cierta carga Y emocional Relacionada Con Hacienda Shakira Al contrario Está cuidando De ella Está cuidando De quienes ama Está teniendo La capacidad De embellecer Todo A su alrededor Y está recibiendo Consejos sabios Y prácticos De ser bastante Prudente Antes de llegar Al 20 de Noviembre ¿Qué pasa? Que estas cosas Por el lado De las mamarazis Se pudieran estar También Develando O sea Puede que Nosotros veamos En esta época A estas mujeres Haciendo comentarios Absurdamente positivos De Shakira Y uno dice Pero esto no tiene sentido ¿Cómo así? Si ellas eran Las que más la atacaban Ustedes se van a dar cuenta De eso en él Futuro ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Aquí está este hombre Gerard Pique Súper Súper angustiado Súper preocupado Con esta comunicación Que lanzan Estas mujeres Que lanzan Estos dardos Así de esta manera Tan cruenta Tan complicada Entonces el hombre Está súper indeciso Porque viene También el hombre A querer Afectar A querer también De muchas maneras Posibles Sacar medios De comunicación Que las afecte A ellas Que afecte Lo que ellas Están diciendo Pero también Viene una Indecisión ¿Qué significa? Que él sabe Que hay cosas Que él tendría Que dejar Más bien quietecitas Porque lo pudieran Estar metiendo En muchos más líos O sea Él ve Lo que está pasando En el entorno Con respecto a estas mujeres Él sabe Que está metido En un dilema tenaz Porque dice ¿Cómo así? Ahora cómo Me están botando A mí el agua sucia Cuando las cosas No eran así ¿Pero qué pasa? Con esta indecisión Porque él es Una persona Bastante acelerada Que por ser acelerado Comete tantísimos errores Tantísimos errores Está indeciso Porque vuelvo Y le repito Él dice Listo Voy a ir a atacarlas Voy a ir a atacarlas A través de otros medios De comunicación ¿No es cierto? Pero ¿Qué sucede? Que él sabe Que muchas cosas Que ellas puedan estar diciendo En el futuro Son ciertas Así que El hombre dice Sí Puede ser que entre A atacar Con algunos medios De comunicación Pero casi que no tan duro Porque estas mujeres Donde yo ataque Fuerte y duro Me van a atacar peor Y me van a dejar Por el piso Así como una gallina Me van a dejar Pelado como una gallina Entonces Está como la gallina Asustada De quedar pelado Pero es que La situación de Yarar Piqué Fíjense que es una situación Cada vez más catastrófica En su imagen Personal Y miren Tan chistoso Las entrevistas O sea Debo entender Que con Shakira La sexualidad Nada que ver Pero que con esta mujer Muy bien Y a la gente ¿Qué le importa? Qué feo Qué feo uno de hablar Así como Y poner Como en la palestra Pública Su sexualidad Con las mujeres Con quienes fue su expareje Con la que es actualmente Dios Santísimo Bueno Entonces Queda mal por un lado ¿No es cierto? Y por el otro Queda peor Porque su imagen Ahora sí está Pero definitivamente Totalmente desdibujada Viene esta carta Que es la carta De la guía divina Y es otra vez En estos días Vamos a ver A Yarar Piqué Saliendo En medios de comunicación Rodeándose de amigos De amigos Él está buscando Alita amigos Por todo lado Amigos en México Amigos en Colombia Amigos en República Dominicana Amigos en toda América Amiguis Está mirando A ver de qué manera Rescata Este Proyecto De él Que fue muy ambicioso En sus albores Que es la Kings Pero pues La verdad Él ve que tiene que rodearse De otras personas Que tiene que tener Un enfoque diferente Para salirle al traste A esta Infortunada Para él Infortunada Para él Circunstancia Que está viviendo En este presente Que es increíble ¿No es cierto? Maltrato a la prensa Información dañina Que lo puede dañar A él directamente Se le voltea La prensa española A partir de estas mujeres Arremeten contra él Después de que Definitivamente Eran ellas Las mamarazis Quienes Desprestigiaron a Shakira Con respecto a Lewis Hamilton Recuerden ustedes Ese comentario Tan Espantoso Relacionado Con Lewis Hamilton En el que se decía Que Lewis Sentía fastidio Y sentía desprecio Con Shakira Cuando eso jamás Ha sido así Cuando el mismo Jordi Martin Salió a Ponerlas a ellas En su sitio Entonces fíjense Que este es un tema Espantoso De echarse Aguas sucias Cuando pues Se supone Que ellas Eran las primeras En defender Lo indefendible Porque aquí No había nada más Que Bueno Estoy viendo Que el hombre No le queda más Que explorar Otras posibilidades Estoy viendo aquí Y que va a estar Buscando Por donde va Más meterse Por donde más Él Intentar abrirse Un espacio Para seguir Por lo menos Recibiendo cierto dinero Para seguir Tapando sus deudas En este momento Él va a estar Siendo muy consciente De sus emociones Va a estar Con la rabia Al cien Yo les he dicho A ustedes El hombre Ha estado De un enfermo Ha estado Enfermo Ha estado Con dolor de cabeza Ha estado Ansioso Ha estado Estresado Y ahorita Imagínense Estamos a nada En la entrega De los premios Grammy Shakira viene A decir En estos días Desde la misma prensa Nuestra Shakira hermosa Pues ella no Pero si los medios De comunicación Que ella Realmente confirma Su participación Allí en la entrega De los premios Grammy Grammy En España Casi nada En Sevilla Entonces pues miren El hombre está ahorita Súper pero súper estresado ¿Qué le viene a él? Miren No separarse De Clara No se va a separar ¿Por qué? Porque la adora Porque la quiere Porque él siente Que ella es Su amor Verdadero No Porque no le conviene Separarse de Clara Chía Por eso les he dicho Mucha gente Desde hace como Tres meses Me ha venido diciendo No ellos ya se van a separar Ellos ya mañana Si Omar Hagamos fuerza Para que se separen Ella ha estado A nada Clara Chía De botar la toalla Pero ella dice Ay yo espero 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 Ellos son tan similares De muchas maneras Posibles Que algunos dirán ¿Será que ellos son Almas gemelas? Son muy cercanos Son muy similares En su conducta En su comportamiento En la manera En que ellos asumen Lo que ellos hacen Como errores Que no toman Como errores Como retos Más bien Van a seguir juntos Van a seguir juntos Que hay toxicidad En este presente En la relación Claro que sí Que han habido problemas Claro que sí Que Clara Chía Está feliz En esta relación No No la está pasando bien Está aguantando La relación Pero en esta época Y en vista De que Gerard Piqué Está súper picado Ahorita por la prensa Y está viviendo Uno de sus peores momentos A nivel de imagen Miren Peores momentos A nivel de imagen Y recuerdo Y recuerdo Porque es que esto Sí la verdad Que no es que me alegre Pero me llena De tranquilidad Y es ver Como este hombre Que la verdad Es una eminencia Carlo Angelotti Hace este comentario Que ahí sí Lo deja este hombre Por el piso A Gerard Piqué Así que ese Era el escándalo Esa era la circunstancia Que yo les decía Que iba a tener Que enfrentar En esta época Gerard Piqué Que significa Le vienen cosas Bien negativas Yo les he dicho Y vienen cositas Que van a ser Bombitas 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 Acuérdense ustedes Que este hombre Va a venir saliendo Ahorita Con más Circunstancias Relacionadas Con posibilidades Importantes De emprendimiento Va a salir rodeado Va a salir rodeado Con personas Va a salir rodeado Muy contento Va a salir muy feliz Muy pleno Pero espérense Que después del 20 de noviembre Vienen cosas Que van a seguir Siendo cosas turbias Para Gerard Piqué Bueno Viene una carta Para finalizar esta lectura Que estuvo Bastante densa Y que me la pidieron De una manera increíble Ustedes Lógicamente Yo hago lo que dice Esta comunidad preciosa De Somos Ángeles Y miren Esta carta me parece divina Porque hace alusión A Shakira Shakira El 20 de noviembre Sale el 10 Del Arcángel San Miguel Esta situación tan jarta Va a concluir Y va a por fin Ser libre Ahora va a tener Por delante Shakira Nuevas oportunidades Incluso para ser feliz En el amor Y va a dejar Completamente El pasado atrás Así que esperen Una próxima lectura Relacionada con Shakira Porque eso se está poniendo Bueno Esta novela Es casi que de nunca Acabar Nos vemos próximamente Amores míos Los quiero muchísimo Comunidad hermosa De Somos Ángeles Y recuerda que si no te has Suscrito a mi canal Ojalá que esta sea la oportunidad Para que te suscribas Para que me regales un like Para que actives la campanita De notificaciones Y lógicamente Para que me regales comentarios Relacionados con esta lectura Que como todas Se hace con infinito Infinito Un amor Para ustedes Comunidad hermosísima De Somos Ángeles No olviden mirar Los signos zodiacales Semana tras semana Por favor Por supuesto Aquí en Somos Ángeles Y recuerda Para lecturas Personalizadas Aquí el teléfono Para que escribas Yo no contesto Escribe Si yo te contesto Te envío Un mensaje También para Que lo tengas presente En donde te cuento Todo lo que tiene que ver Con esta hermosísima Con esta divina Inversión para ti Te quiero mucho Nos vemos pronto Bendiciones